Estamos realmente muy contentos con la inauguración del primer puesto móvil de la policía en la ciudad de Mercedes, van a ser tres en este año, es una inversión de 260.000 pesos y este puesto, como ustedes lo podrán ver, tiene todas las condiciones necesarias para que la policía pueda ejercer su función, tiene dos escritorios, está calefaccionado, tiene la posibilidad de que ellos consulten online las patentes, los DNI de la gente y bueno, representa una acción más en el marco de un plan estratégico que el municipio de Mercedes presentó en el 2016 al Ministro de Seguridad y que fue el primero de la provincia de Buenos Aires. Vos fijate que hoy estamos ubicados acá en Acceso Sur y Ruta Nacional número 5 y un poquito más allá está el pórtico de acceso a la ciudad que va a ser fijo que va a cumplir entre otras funciones, la misma función, la función de seguridad y eso se está construyendo y también se va a finalizar el de la 40 y Ruta 41. Entonces esto forma parte de un cúmulo de acciones, hace poco estábamos inaugurando el centro de monitoreo con una inversión de 4.500.000 pesos, donde hemos logrado poner a nuevo un sistema mucho más eficiente de cámaras de seguridad, más cámaras de seguridad, la posibilidad de que hoy en el ingreso a nuestra ciudad haya lectoras de patentes, que esas lectoras de patentes te indican si hay un vehículo con un pedido de captura, que a su vez tenemos los GPS en los patrulleros, que tenemos los botones antipánicos, que se ha invertido y se va a seguir invirtiendo mucho en la iluminación en la ciudad para que no solamente las cámaras de seguridad tengan más nitidez, sino lógicamente que mejore la seguridad y la ambientación de la ciudad.